Aquí vamos con Tony López. Tony, muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Kirín? Muy buenas tardes. Un saludo a usted y a todo el auditorio. Les informo que este próximo viernes iniciará el proceso de vacunación aquí en Hermosillo para las personas mayores de 30 años. Le comento que se tuvo comunicación con Florentino Valencia, el delegado de los programas especiales del bienestar aquí en la capital, y nos detallaba que del 23 al 30 de julio, las personas mayores de 30 años podrán recibir su biológico de la farmacéutica AstraZeneca. Puntualizó que serán 15 módulos de vacunación, 13 maestros estarán ubicados aquí en la ciudad y tres más en la zona rural. El 23 de julio podrán vacunarse aquellas personas que tienen 39 a 40 años, el día 24 las personas de 36 a 37 años, el día 25 las personas de 34 a 35 años, el día 26 las personas de 32 a 33 años, y el día 27 la gente de 30 a 31 años. Asimismo, maestro, el 28 de julio se vacunarán personas pendientes en recibir su dosis de 55 a 59 años, el 29 de julio las personas de 50 a 54, y el día 30, el último del 30 de este mes, se atenderán los rezagos, según informó el funcionario. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Tony.